Vamos a pasar al sur. Vale, aquí estamos en el frente de Boronef con general Batutin. Eso es. Esto sería... Este es Batutin. Sí, este señor es Batutin, sí. Muy bien. Este señor es Batutin. Y el... No, este. Este aquí estamos. Ah, aquí está. Perfecto. Bueno, pues aquí estamos en la misma fecha. Estamos en la primera que hemos visto, el 4 de julio, que es el día antes del ataque. El día antes del ataque, como estaban dispuestos, habíamos visto las unidades alemanas, como estaban todas las divisiones Panzer, como las unidades alemanas que pertenecen a dos ejércitos diferentes, pero que están agrupadas en el grupo de ejército sur, se organizan en cuerpos de ejército Panzer, que tienen varias unidades cada uno, y cada uno va a realizar el ataque. O sea, los soviéticos siguen el mismo sistema. O sea, tienen dos ejércitos... Bueno, en realidad aquí tienen tres. Tienen tres ejércitos de infantería en la primera línea, o sea, montando las primeras líneas defensivas con divisiones de fusileros y con algunas unidades acorazadas, muy poquitas. Y las unidades acorazadas soviéticas están detrás. Están como reserva. Bueno, sí plantean el camino que vimos que desde el norte, el camino hacia Kurs, pasaba por Poniri. Aquí en el sur, si quieres ir hacia Kurs, tienes que pasar por la ciudad de Ogoián. Entonces, los soviéticos, la fuerza de defensa que tienen principal, que es el primer ejército de carros, lo sitúan bloqueando Ogoián. O sea, las unidades del primer ejército de carros soviético se sitúan, los cuerpos de carros de combate y el cuerpo mecanizado que forman el primer ejército acorazado, se sitúan bloqueando Ogoián. O sea, los alemanes no pueden llegar a Ogoián porque no pueden llegar a Kurs. O sea, no sé si me explico. O sea, y el resto de las unidades soviéticas están desplegadas detrás de Prokhorovka como reserva para cuando sea necesario, si por el motivo que sea los alemanes alcanzan esas, consiguen superar todas las posiciones defensivas. Vemos que tienen, el sexto ejército de la Guardia tiene varias unidades de brigadas de artillería contra carro y vemos lo mismo que veíamos antes con los cuerpos de carros de combate, esa composición que tienen de tres brigadas de carros de combate, una motorizada. Esto es como son unidades de la Guardia, son unidades de carros de combate de la Guardia y la brigada motorizada es de fusileros de la Guardia. En concreto, tiene un regimiento además añadido, aquello que decías tú, que podías traer, como es una brigada, le puedes meter regimientos, pues efectivamente, aquí tiene un regimiento de carros de combate de la Guardia equipado con chuches británicos. Además de artillería contra carro, morteros, artillería antiaérea. Y estas serían las unidades soviéticas que hay otros dos cuerpos, aparte de lo que era el primer ejército de carros de la Guardia y bloqueando Boyán, hay otros dos cuerpos de carros de combate y vemos que tiene un cuerpo mecanizado, que es un poco diferente de los cuerpos de carros. En vez de tener brigadas de carros, tiene brigadas mecanizadas. Estas brigadas que tenían, batallones, infantería mecanizada y un regimiento de carros, pues tiene tres brigadas de estas y una brigada o dos a mayores de carros de combate. Estas eran las unidades más potentes que tenían los soviéticos. Comunidad, los cuerpos mecanizados eran el equivalente a una división de granaderos pánzer. Y un cuerpo acorazado es el equivalente a una división pánzer. O sea, un poquito más pequeño incluso que una división pánzer alemana. Por eso, cuando hablábamos del tema de los grupos de combate alemanes, cuando organizan los grupos de combate dentro de una sola división para poder... Los soviéticos, esto ya lo tienen ellos en los cuerpos de ejército. Cada brigada ya es un grupo de combate. O sea, ya la puedes dar en apoyo con todas las unidades que tienen. Que, bueno, aquí, por ejemplo, este en concreto. Vemos que tiene tres brigadas de infantería mecanizada. Tiene la brigada de carros de la guardia, otra brigada de carros convencional, artillería contra carro, morteros, un batallón de reconocimiento, un motociclista. Y esto es una... El último que está abajo es un batallón de morteros de la guardia. Que es el eufemismo que tenían los soviéticos para las unidades de lanzacohetes. Los famosos cachubras. Esta unidad, como es motorizada, es la que iba sobre camiones. Son los BM-8 o BM-13, que son más o menos las unidades móviles que tienen. Que, claro, tiene una potencia de fuego brutal. O sea, vemos que esto de los lanzacohetes soviéticos BM-21 metidos en las unidades de combate ya viene de muy lejos. Ya viene de muy lejos. Y aquí yo creo que lo más... También va a ser el listado de carros de combate que hay, de los distintos modelos de carros de combate que hay, que va a resultar muy interesante porque aquí hay mucha variedad. Aquí hay mucha variedad de vehículos. O sea, vemos que se repite prácticamente el porcentaje de vehículos ligeros. Hay 946. Si os fijáis, casi es la misma cifra que el T-34 había en el norte. O sea, es muy parecido, ¿verdad? Pues estos son los T-34 que hay aquí en el sur. Hay 300 carros ligeros. 25 son T-60 de estos chiquitines con el cañón de 20 milímetros y hay 277 del T-70. Y solo hay 34 KV-1. O sea, para que nos demos cuenta hay más carros Churchill que KV-1. O sea, ¿cómo vemos que KV-1 ya está de retirada? O sea, ya es un vehículo que está llegando al fin de su línea, de su servicio operativo. O sea, ya va a ser casi de las últimas batallas que haga. Hay 31 Valentine y hay 12 Matildas. O sea, de los británicos. O sea, y muy poco conocido. Hay 24 Grand. Perdón, y he puesto Matilda. Son Stuart. Hay 54 Stuart estadounidenses. Ahí me tenéis que disculpar que metí la patraca. Son 24 Grand de este vehículo tan grande. Bueno, este vehículo norteamericano que era la torrecita con un cañón y luego la pieza de artillería principal en la barcaza, en el frente de la barcaza. el M3 Grand. Sí. Voy a subir una fotito del Grand. El Grand está en carro peculiar porque es de facto un híbrido. Es un híbrido entre un carro con torre y un carro casamata. O sea, sí, un carro casamata. como el Char B1 como el francés el Char B1 es un concepto muy similar y los otros 54 he puesto Matilda pero son Stuart. O sea, una cosa que hacían los soviéticos es que cuando tenían material de otra procedencia equipaban una unidad completa con ese material. No mezclaban mucho. No mezclaban carros británicos con T-34 ni mezclaban los carros estadounidenses con sus propios vehículos. O sea, a una unidad, a un regimiento, por ejemplo, de carros de combate independiente la dotaban con vehículos norteamericanos. Con estos que vamos a ver con los M3 Grand y a lo mejor con unos cuantos Stuart a modo de vehículos ligeros. Para que veamos la variedad de distintos vehículos que ya tenían los soviéticos y cómo los empleaban aquí. Aquí. Aquí ya mismo lo tengo. Un segundo. Era el M5 Stuart, ¿no? Sí, sí, el ligero es el Stuart, efectivamente, el M5 me parece que es, y el otro es el M3. Bueno, el M3 no sé si había también un Stuart, o sea, pero sí, el M3 Grand me parece que es. Que también los británicos recibieron los cuantos. El M3 y el M5 que eran muy parecidos, sí. Y los británicos, no sé si al principio se llamaba Lee el vehículo este, o sea. Sí, estaba el Grand y el Lee, pero que eso se diferenciaba solo por una cosa muy pequeñita, por el armamento en la torre, si no me equivoco. Estos son Grand, sí. Este es el Stuart, el Ligerine, sí. Pues, de estos había 54. 54, vale. Y luego estaba el... Aquí, este es el Grand. Ese es, ese es el Ligerine. Pues, de estos, ya te digo que había unos cuantos, 24, me parece que eran también. Generalmente, estos debían de ser el equipo de dos regimientos de estos de carros independientes, que seguramente estarían adscritos a algunos de los ejércitos de infantería que estaban en primera línea y vemos que tienen... Y, por último, 93 de los cañones de asalto, que hay... La mayoría serían S-122 y S-U y S-U-72, 76, perdón. De los S-U-152 había muy poquitos. Muy bien, muy bien. Aquí ya se estaban dando unos cuentos, o sea, sobre todo, o sea, a mí no me sorprende que hayan tomado el camino hacia Prokhorovka, porque si yo te imagino que tú tienes que pasar de aquí, de Tomorovka, hacia Obollán para llegar hasta Kursky, tú tienes que pasar por todo esto, pues no, vea, todavía nos sorprende que hayan tomado el camino este por Prokhorovka para circunnavegar todo este grupo. Esto aquí significa abrirse paso a lo bestia sufriendo bajas... Sí, son batallas muy duras, pero lo intentan, o sea, el 48 cuerpo panzer alemán va hacia ahí, o sea, va hacia Obollán, o sea, con la Grossdoyce plan en cabeza, la tercera y la once división panzer, ahí van, o sea... Increíble. Sí, porque el cuerpo de la SS va a ir a Prokhorovka. Exactamente. Y el tercer cuerpo, que era el que estaba debajo, era el que tenía que cubrir el avance del cuerpo de la SS, o sea, tenía que cumplir el flanco con otras tres divisiones panzer, con la seis, la diecinueve y la siete, serían las que tendrían que salir de Belgorov en dirección ahí, cubriendo lo que es el flanco sur de... Porque aquí hay otro regimiento de... Perdón, otro ejército de fusileros de la guardia, o sea, está el séptimo en frente del cuerpo panzer y en frente del cuerpo donde está la Grossdoyce, donde está el sexto ejército de la guardia, son unidades fogueadas, con unidades fusileros de la guardia, pero ya vemos que aquí, a diferencia del norte, hay mucha distancia entre una línea y otra soviética, o sea, hay más espacio entre... En el norte estaba todo muy próximo uno a otro.